Ya no vengas a pedirme que regrese Mejor busco otro cariño por favor Ya son muchas las mentiras y traiciones Que le has hecho a mi corazón Si una vez junto al altar juré quererte No te olvides que tú también Y ahora ya andas tú por ahí con uno y otro Y no te sobra tiempo ni cariño para mí No me vuelvas a pedir que te perdone Si siempre me sales con la misma canción Mejor vete para siempre y no regreses Que Dios te perdone Porque yo no Ya no vengas a pedirme que regrese Mejor busco otro cariño por favor Ya son muchas las mentiras y traiciones Que le has hecho a mi corazón Si una vez junto al altar juré quererte No te olvides que tú también Y ahora ya andas tú por ahí con uno y otro Y no te sobra tiempo ni cariño para mí No me vuelvas a pedir que te perdone Si siempre me sales con la misma canción Mejor vete para siempre y no regreses Que Dios te perdone Porque yo no Porque yo no No me vuelvas a pedir que te perdone Si siempre me sales con la misma canción Mejor vete para siempre y no regreses Que Dios te perdone Porque yo no Porque yo no No me vuelva a pedir que te perdone